Sí, dígame. Sí, sí, la llamó un poquito, con unos aires un poquito flamencos y unos aires que yo no estoy acostumbrado como propietario, decía, a mí se me entiende. Me está dejando un poco, igual que dice usted que mi mujer ha llamado, yo creo que la actitud de usted tampoco... Pero señor, si dijo su... Con alarde de grandeza de que usted tiene tal, usted puede tener lo que usted quiera. Perdóneme que tenga que utilizarle este tipo de situación, es que dejan ustedes la situación en mano de sus exmujeres y así les pasa a usted ahora, que está usted pillando por ella, claro. Que estoy yo pillando. Hombre, claro que sí, es una actitud de calzonazos, perdóneme. Anda, mi madre. No, no, señor, pero perdóneme un momentito, soy propietario de este complejo, tengo 16 complejos más en toda España. Y me llama mi responsable y me dice, oye, mira, que me ha llamado la que tenemos la boda, que además la tienen ustedes ahora este fin de semana. Sí. Pues le voy a decir una cosa, alguna cosa caducada va a ir metida en el menú, eso se lo digo ya. Te pongo una denuncia que te cagas. A ver cómo lo averigua usted, que le meto cosas caducadas. A ver cómo lo averigua usted, bueno. A mí me suda la p*** bien contigo, tú no eres nadie y punto. Pero tú quién eres saber, pintamonas. Le voy a decir una cosa, todo esto, como me lo diga el día del banquete, lo mismo le calzo un tortazo. Que me caldas un tortazo. Hombre, claro, pero es que mire usted como si... Es una que te cagas. Escuche, le voy a... Esta tarde voy a ir, hombre, esta tarde voy a ir, te voy a decir, estás allí, esta tarde voy a ir, hombre. Pero si es que son ustedes unos cutres. Pero tú quizás pensabas, ¿eres? Listo, no, no, si es esta tarde voy a ir, hombre, en persona. Sí, pero... No, no, te voy a dar la cara. No, lo que te voy a dar es con un solomillo en la frente, es lo que te voy a dar. Te parto los dientes con la barra. Pero si... Pero escucha, si es que sois cutres, hasta pa' casaros. No, igual. ¿Tú qué eres? ¿Pipiolo? ¿Y si tú eres un pipiolo? ¿Pero qué un pipiolo? ¡Eres un pipiolo! Pobrecito, la que te ha caído pa' toda la vida ya con esta. Bueno, la tengo que aguantar yo, la aguanto allí y fuera. Le voy a decir una cosa, el cabrito, acuérdate lo que te digo, te voy a meter un chivo jubilado. ¿Un chivo jubilado? Ya me llevaré yo botellas, te voy a devalijar, listo. No, anda, que vas de chunnorri, Jackie Chan. Habla ahora cuando te ponga, ¿vale? Venga, vale. Sí, ¿qué te ha pasado, troncón? ¿Contaña? ¡Patricio! Dígame. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo va ese cabrito? Ese cabrito va a tostadito, estrito, estrito, estadito, pero bien, vaya. Un abrazo muy grande. Gracias. Vamos a ver ese cabrito. ¡Eta!